Ya se ha interpuesto la denuncia por el robo que sufrió a uno de los centros comunitarios del GIEA, donde varios equipos de cómputo fueron sustraídos de dichas instalaciones ubicadas en el Parque del DIF. Sobre los detalles de este robo, abundó el coordinador del GIEA, Arturo Cirerol Núñez. Sí, exactamente, el día 8 y 9 de abril, bueno, tentativamente, no sabemos el día exactamente qué sucedió, en el CDC Adolfo López Mateos, que está en el Parque del DIF, en la 50 avenida con 3 Sur. Bueno, como conocemos, pues, sucedió un percance de que robaron en las oficinas del CDC. En este caso, pues, le tocó también a la parte del DIF en su equipo y a nosotros con dos equipos de cómputo completos. Desgraciadamente, bueno, lamentablemente, pues, es equipo que les sirve a la comunidad. O sea, a diferencia de que, pues, es equipo que, aunque le cuesta al instituto, en este caso, por ser federal, pues, lamentablemente, es algo que afecta a la comunidad porque, pues, es equipo para ellos, ¿no? Prácticamente, es equipo que ellos utilizan para estudiar, para hacer sus tareas, para lo que necesiten con el uso de internet. Y, pues, es lamentable que otras personas, pues, cuestiones económicas, pues, afecten a otros cozumeleños, ¿no? Señaló que ya fue interpuesta esta denuncia y explicó cómo es que se percataron de este robo, donde también reconoció que en el lugar la vigilancia es muy escasa y no se cuenta con algún velador para cuidar esos edificios. En este caso, yo creo que ya estaba algo planificado porque, me comenta igual la licenciada Karina, que una semana antes o algo así, robaron el camp que se encuentra enfrente exactamente del CDC. En este caso, pues, ellos perforaron la cerradura de las puertas. Pues, no hay mucha seguridad, no hay un velador que esté pendiente, honestamente. Pues, es un hecho lamentable, te digo, perforaron la cerradura. La ventaja fue que, me imagino que, pues, no venían preparados para contar de que iba a haber bastante equipo, ¿no? Que esa es una gran ventaja debido a que, pues, solo les dio chance de llevarse dos computadoras nuestras y creo que dos de ellos, si no me equivoco. Cuando nosotros teníamos diez equipos de cómputo, ellos tenían igual más equipo y, pues, una de las ventajas es que no pudieron llevarse todo, ¿no? En este caso, pues, ya se levantó igual la denuncia correspondiente con las autoridades. Sí nos atrasamos un poco, honestamente, prácticamente una semana más o menos, debido a que, pues, las facturas que nos piden en este caso para levantar la denuncia, pues, como son federales, hay que solicitarlas a México. En este caso, nos dieron la ventaja y el apoyo por las autoridades de presentar vales de resguardo del almacén de México a Chetumal y de Chetumal a la isla de Cozumel para poder avanzar con esta denuncia y que no pase más tiempo para que empiece las investigaciones. Y, en este caso, pues, tendría que venir el jurídico de nosotros para comparecer, en este caso, a ratificar la demanda y a representación de nuestro representante legal, que es el licenciado Rafael Quintana. Al final dijo que los demás equipos fueron removidos a las oficinas del IEA, ya que desde hace varias semanas están realizando esta mudanza de equipos para las nuevas plazas comunitarias que están por aperturar. De hecho, sí, ya movimos todo el equipo de cómputo, todo lo que sea, pues, como decimos, fácil de cargar o llevarse o valioso, ¿no? Que es lo más práctico que tenemos. Son todos los equipos de cómputo, los reguladores de corriente, etcétera, etcétera, que es un poco de lo más caro, el servidor. Ya lo tenemos aquí en la oficina, pues, en este caso, ya empezamos igual a sacar el poco de equipo, aunque se nos complica debido al espacio. Como sabemos, pues, perdimos convenios con dos plazas comunitarias, y en este caso, pues, esa que es la tercera, pues, sí se nos complica en cuestión de bodegas o lugares para almacenar. Pero, pues, ya aquí acomodamos, como pueden ver en las oficinas, un poco todo lo que teníamos de desastre, ¿no?, de equipo achocado y mobiliario. Y, pues, estamos tratando de ajustarnos, ¿no?, para ver dónde empezar a mover ese mobiliario. Y, pues, ya nos queda poco. De hecho, las instalaciones de aire acondicionado, electricidad, equipos de cómputo, ya la mayoría ya está acá en la oficina, solo nos quedan algunas mesas, en este caso, y sillas que quedan ahí como escritorios, que, pues, honestamente, no tenemos todavía dónde ponerlos. Y ahorita estamos dando de baja mucho material, nada más esperamos que nos manden el camión de Chetumal con, en este caso, con el licenciado Villamil, para que se pueda dar este material de baja y podamos tener más espacio. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.